¿Qué es el presidente Gustavo Petro? Gustavo Petro no quiere combatir la droga, que le interesa la droga, que es amigo de los narcotraficantes. ¿Eso qué significa? Eso significa violencia para el país, eso significa un trastorno enorme para su economía con los dólares que llegan del exterior y que no valen prácticamente nada y que afectan el precio del dólar y afectan la economía. Eso nos pone en entredicho frente a la comunidad internacional y frente a los Estados Unidos, que son nuestros socios, nuestros socios obvios, nuestros socios necesarios, indispensables para que podamos sobrevivir. El tema de la droga es un tema gravísimo. Y ahora resuelve emprenderla contra las autopistas. Hemos pasado años de años en un acuerdo unánime. Nos faltan carreteras. No hemos construido las indispensables. Necesitamos caminos. Este es un país con tres cordilleras que lo separan de un lado y del otro y que tienen que ser remontadas a través de autopistas que permitan el tránsito y que permitan el desarrollo del país. Ahora aparece Gustavo Petro y dice que malditas las autopistas porque por ahí circulan los camiones con los bienes que vienen a competir con los bienes nacionales. Uno no sabe si reír o si llorar. ¿Cómo es eso posible? Tal vez no le explicaron en sus clases de economía al doctor Petro que el comercio internacional o el comercio local es una doble vía. Una doble vía. Si yo quiero que me compren mis productos, tengo que comprar los productos extranjeros. Si yo tengo que importar porque lo necesito para completar mis necesidades tecnológicas, mis necesidades alimentarias, las necesidades que tengo en todo sentido. Ahora resuelve que las carreteras son malditas y que los camiones que transitan por ellas también. Es una incitación a que los quemen. Es una incitación a que interrumpan otra vez su circulación como lo hizo la primera línea con los efectos para la economía que todos recordamos. Pero ahí está. Hablando de las autopistas. Ahora viene con el tema de los aviones. Los aviones cuya compra le parecía cosa maldita cuando la proponían otros, pero ahora le parecen supremamente buenas. Y entonces estamos en plan de comprar aviones porque los kafir no sirven y hay que tirarlos a la basura. Disparates como ese difícil de encontrar. El mismo fabricante de los aviones, la empresa estatal israelí, dice que los aviones tienen larga vida con adecuado mantenimiento y que pueden vivir cerca de 10 años más, con pleno uso, en pleno desarrollo de sus capacidades disuasivas y de sus capacidades estratégicas. Si ello fuere necesario, que esperamos que no lo sean nunca los aviones. Y entonces el argumento es que no hay problema en comprar aviones porque él no los va a pagar, sino que los va a pagar el siguiente. Pero doctor Petro, en su balance sí va a aparecer la deuda. Y una deuda en un balance afecta el balance de manera clarísima e irreversible. Irreversible mientras no se pague la deuda. Usted va a tener en su balance un pasivo y ese pasivo gravita sobre el balance y quien nos va a prestar dinero cobrará más porque estamos ya muy endeudados. Por Dios, por Dios, por Dios. Y vienen las reformas. Y vienen los problemas de financiación que plantea con las reformas. Dinero para todos los ancianos, eso vale billones de pesos. Los famosos 100.000, los 100.000 que no son los hijos de San Luis, sino los 100.000 amigos que va a tener entre los jóvenes para darles un millón de pesos a cada uno de regalo. Dios mío, entonces, ¿en qué estamos los 100.000 y los ancianos que no tienen pensión de jubilación? Qué buen corazón, regalarles a todos los ancianos y a todas las mujeres cabezas de familia que no tienen dinero, regalarles mucho dinero del Estado. ¿Por cuenta de quién? ¿De dónde sale el dinero? No, eso no importa, eso no importa. Eso se arregla en el camino. Bueno, Gustavo, Petro, por Dios, el tema de la droga, de las autopistas, de los aviones, de las reformas. Y no llevamos apenas cinco meses de posesionado este gobierno y ya no sabemos qué hacer con él. Dios mío, ten compasión de todos nosotros. Demar, Perto de la calle, va y viene, está aquí, está allá, da declaraciones, trata de sobresalir. De pronto los acontecimientos lo tiran a un lado, pero vuelve a intentarlo. Ahora está preocupado por la implementación de los acuerdos con las FARC. Es decir, le parece que no se ha hecho lo suficiente por darle a las FARC cuando las FARC no ha dado absolutamente nada para cumplir sus compromisos. Cuéntenos eso cómo es. Lo que le parece al senador Humberto de la Calle y a Sergio Jaramillo, en un documento que elaboraron hace unas horas para dar a conocer el avance, más bien su preocupación por el poco avance en la implementación del acuerdo, es que definitivamente Duque sí estaba cumpliendo con el acuerdo con las FARC. Es increíble, y que el que no está cumpliendo es el gobierno Petro. Tanto Sergio Jaramillo como Humberto de la Calle, recuerde usted a Sergio Jaramillo, exnegociador clave en la mesa de La Habana con las FARC, luego fue embajador de Colombia ante Bruselas en el gobierno de Juan Manuel Santos y de Iván Duque, habrá que recordarlo, fue comisionado de paz de Juan Manuel Santos, manifestaron en ocho puntos su preocupación sobre la implementación del acuerdo firmado en el 2016. Se cumplieron seis años de la firma y manifestaron esas preocupaciones. La principal queja de ambos, tanto Humberto de la Calle como del señor Jaramillo, es que desde que llegó el gobierno Petro, aún no hay definido quién va a ser la persona que va a liderar la ejecución del acuerdo de paz y que tampoco se refleje eso en el plan de desarrollo. Para ellos es preocupante que no haya, por supuesto, un director de esa orquesta que maneje los recursos, que sepa cómo va a ser el tema de la implementación del acuerdo durante el gobierno de Gustavo Petro. El acuerdo con las FARC y no hemos empezado a hablar del acuerdo con el ELN. Y no hemos empezado a hablar. Claro, y es que es cierto, doctor Fernando, no ha sido nombrado el director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización en el gobierno de Gustavo Petro. Y eso pues que una de las banderas del gobierno Petro para hacerse el poder fue llegar a hacer cumplir lo que decía el acuerdo de paz. Pues por lo pronto le están incumpliendo a los del acuerdo. Bueno, le están incumpliendo a las FARC. ¿Cómo le parece? ¿Y las FARC en qué están cumpliendo? Una de las obligaciones fundamentales de alguien que hace la paz es el de socorrer a las víctimas, indemnizarlas. Las FARC tienen un compromiso gigantesco por indemnizar los perjuicios que causó y ha causado y sigue causando durante tantos años al país y a tanta gente. ¿A quién han indemnizado? Los de las FARC. ¿Y dónde está el dinero? Yo me pregunto, ¿dónde está el dinero? Pero es que hago las cuentas y me dan unas millonadas o trillonadas, si quieren, de dólares gigantescas. Y me pregunto, ¿dónde está ese dinero guardado? Pues nunca se supo, nunca lo entregaron. Lo cierto es que al Estado le ha tocado, por supuesto, ir indemnizando a las víctimas, que se cuentan por millones, mientras ellos siguen hablando de la paz, cuando lo único real, doctor Fernando, es que hoy, entre los grupos que quieren hacer la paz total con Gustavo Petro, está un grupo llamado FARC-EP. Exactamente el mismo nombre, las mismas razones de los que estuvieron sentados en La Habana en el año 2016, firmando, por supuesto, el acuerdo final y luego aquí en el Teatro Colón. Y mientras hablan de paz y mucha paz, lo cierto es que ya una fundación llamada Fundación Sumapaz en Antioquia acaba de denunciar el secuestro de tres personas en el municipio de Anorí y entrega información de que una de esas personas fue asesinada. Por otra parte, habrá que decir, también se reportó en las últimas horas en Colombia atentados con explosivos en Jamundí. Un carro bomba explotó, dejó daños materiales, puertas, ventanas y algunas de las viviendas pues obviamente quedaron averiadas por la onda explosiva en Jamundí. Y en Santander de Quilichado también otra bomba. Daños materiales, según han reportado las autoridades, por fortuna no hay vidas humanas que lamentar en estos hechos. Hechos que se produjeron en la madrugada de este 21 de diciembre.